Nos vamos nuevamente al río Ellas van al río directamente y yo voy a hacer mi entrega a Rita D'Ambrotu Marica, esto fue más rápido de lo que me imaginé Ahora sí vamos a disfrutar de la plaza Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Julián Ruiza y les doy la bienvenida a un nuevo video Como viene en el título y en la miniatura de este video, nos vamos nuevamente al río Pero en esta ocasión nos vamos a llevar a la esperancita 1 Porque se acaba de poner un mentol y no se puede mojar Pero vamos con Rosa y allá está la esperancita 1 y 2 Y yo me voy a hacer mi entrega a retirar un producto Nos vamos a hacer mi entrega y de paso nos vamos al río Pero ustedes van conmigo, así que me van a acompañar Ignoren mi cara porque esto ya es quemado Desde la última vez que me fui a la isla bonita Mi cara se ha quemado y me estoy pelando Pero ignoren, ignoren también esta pepota que me ha salido Miren a la esperancita 2, toda tu cota como yo obviamente Amigos, ya nos vamos Mi mami se queda aquí en la casa cuidadora de casa Cuidame allá los animales, mami A Manchita, a Rambo A Max, porque a Max tampoco la vamos a llevar porque este parro de vera Es un dolor de cabeza Muévete, muévete Déjalo allá encima Vamos, vamos, sigan Nos vamos al río Ellas van al río directamente y yo voy a hacer mi entrega a retirar un producto Ay, a ver Ah, ah, belleza Voy siguiendo, reina Es que yo no quiero hacer mi entrega Hola, mis vecinas, las amo Qué hermoso Bueno, nosotros vamos directamente a hacer mi entrega Tenemos que alejarnos Y me voy en estas fachas Todo espantoso Hola, picalú, ahí en chancleta Qué vergüenza, pero ustedes nos van a acompañar Ok, ya aquí voy en la 3 sin moto Y solo llevo un dólar de 30 centavos El amigo dijo que me iba a cobrar 50 centavos What the fuck Hola Entonces ya Cuando llegue allá les grabo Ok, estamos ya aquí en servicio entrega No sé si se puede grabar porque yo estoy grabando escondido Y la chica ya me está atendiendo en este momento a retirar mi producto Marica, esto fue más rápido de lo que me imaginé Ya nos vamos aquí en servicio entrega Ahora me toca caminar a la principal Para coger una 3 sin moto Porque de aquí nos vamos al río Me están esperando Perrucha, les comento que ya estamos en el río Me tocó caminar porque no había ni una pincha 3 sin moto Y todo este transcurso lo caminé Llevo alrededor de 20, 25 minutos caminando Y la esperoncita tiene que estar allá Estabañando ahí donde se bañan los cholos, los igualados Estás bien pendejo Bien pendejo ¿Qué haces ahí bañándote, chol igualada? ¿Vieron eso? Eso debe ser bárbaro Bueno, ya estamos aquí en el río que es lo importante Ahí están los policías Y yo voy bajando la escalinata Vamos, vamos, bajando Acá voy a hablar con ustedes muy bien, acá en compañía Solo que ahorita no puedo porque Tú sabes, no les podía grabar en el camino porque Ay, madre, que me voy a sacar la... Porque no puedo hablar con esto Porque había mucha gente y me da miedo que me puedan robar No, 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 que chulada O sea, Julián, ya estás hablando como todo añiñado Deja el escándalo Ahí está mi hermana, mi sobrina y un amigo Y la perra número uno dice Madre, mentira, porque yo soy la número uno Ok, ahora sí, puedo hablar con calma y toda la vaina Resulía que una amiga me escribió por Messenger Como yo no utilizo WhatsApp Y nos intercambiamos números y cosas así Entonces ella me dijo, Julián, como estoy viendo que no tienes auriculares Me gustaría obsequiarte uno Entonces yo, ya, dale, bienvenido Y luego estaba haciendo un en vivo Y ella se dio cuenta que estábamos cerca para mi cumpleaños Y me dijo, bueno, te envío tu regalo adelantado Y me envió ese paquetito que son unos A-Post Y les quiero enseñar su página de productos de maquillaje Porque ella vende de todo un poco Para que ustedes vayan a chequearla La vayan a seguir Si desean algún producto son 100% confiables Los productos llegan Porque miren, no tardan Si el envío te lo hace hoy, ya mañana te llega Solo yo por dejado, porque no he podido recibir la llamada Porque no puedo Las he ido a retirar pasando tres días Pero es porque no tenía cómo abrir la llamada Listo Aquí está el producto ¡Ay! ¡Qué emoción, chicos! Miren, aquí están Los A-Post No sé cómo se llaman estos Es A-Post Aquí están Son de color amarillito A ver Destápanos ¡Sí! ¡Sí! Mami, me parece que vas a hacer un sorteo ¡Ay! ¡Miren! Aquí están ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Cosita! ¡Mi vida! ¡Qué mariculare! Esas son unas cositas súper chiquititas Vean, amigos Es 100% confiable Si a ustedes les gustaría Encarguen solo por la página de ella Que se las voy a dejar a continuación Y el producto les va a llegar al día siguiente Y el producto les va a llegar al día siguiente Miren ¡Ay! Y ahora sí puedo hacer videollamada con ustedes ¡Sí! Pero gracias, amiga Por el encargo Y por hacerme llegar a este pequeño detalle de tu parte Como ya se dieron cuenta Los productos si llegan Es confiable Por favor ¡Ok! ¡Listo! Ahora sí vamos a disfrutar de la playa ¡Sí! ¡Vengan a bañarse! Pero vamos a comer primero un jabón con lengüita Con el niño que está allá Para, tú sabes, sacarnos todas estas malas energías Vamos, vamos Se va la perrucha Allá van ¡Ya va! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso! ¡Me trajeron mi regalito! Ahí te dieron plata Y ese jabón no va a ganar mucho ¡Diablo, señorita! ¡Para el jabón! ¡Buenísimo! Esa lengüita sí que está enamorada de esa perancita ¡Ja, pasa! ¡Oh, my God! Está haciendo mucho sol Me voy a poner negro Siento yo que me voy a meter al agua Tú sabes, uno aquí en el agua Ahí, eso Mojándose el poto Enfriando más que todo ¡Ay, eso, eso, eso! ¡Como pato! ¿Sí que sabes nada de lo seco? ¡Me, eso es mucho mejor! Me voy a tener un cuchecito Tú sabes ¡Ja, ja, ja, ja! Un cuchecito Tús sabes Marica, no era haberme mojado Para bailar los tis La verdad Las cosas como son ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Qué bebé, ya! Ya hemos quedado más aquí uno, ¿ya? Bueno, en este momento vamos a bailar unos bailes para TikTok Que la gente está que nos mira como pichos raros Así que voy a poner mi celular Voy a sacar los bailes para bailar unos TikTok que traje guardados Tienes razón lo que dices Pueden creer que por andar en la putería Dejar bailar y bailar TikTok Y además hay un pocotón de gente mirándome Se me ha pasado el tiempo Y solo me he metido como unos cuantos Cuchecitos ahí en el agua Y en este momento voy a dejar mi celular Porque estas niñas se van a tomar fotos con mi celular Y se las voy a dejar para que la vean Y yo mientras tanto voy a disfrutar del agua A bañarme porque ya nos vamos ¡Uy! Tan rápido se me va el tiempo aquí Ah, y por cierto, si bailé TikTok Ya saben, ya vimos, se los subo ¡Vengan chicos, pues, ya esto es lo último Ya nos largamos A este le voy a pegar porque anda que me jode ¡No, ni merga! ¿Y fuiste blanquísimo? No, si, este ves blanquísimo ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! ¡Esta es negrísimo! ¡Esta es negrísimo! ¡Esta es negrísimo! Las parecitas les dije que me grabaron un ratito más Porque yo no me he bañado mucho en el agua No he podido disfrutar del agua para estar cuidándola ¿Qué? Ahí hay ya ¿Te pica el culo? ¡What the fuck! ¡Esta es negrísimo! ¡Esta es negrísimo! ¡Esta es negrísimo! ¡Esta es negrísimo! ¡Mira la antes de estar en YouTube, YouTube! ¡Esta es para YouTube! ¡Sí, es para YouTube! ¡Sí, es para YouTube! ¡Mira lo que te pasa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya lanzo! ¡Qué pasa, hijo! ¡Qué pasa! ¡Ya, ya! ¡Ya! Ok, perruches, bueno, les conm... ¡Que se te haga la boca, chichado! No creo que se me dañe mis auriculares Bueno, les comento que... ¡Como, a mí se me cayeron! Vamos a comprar unas tortillas, pero lengüita ya va, ya ¡Lengüita! ¡Papra, papá! ¡Espera, no! ¡Lengüita! ¡Lengüita! ¡Aaah! 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 Después de tanto rogarlo que nos espera, nos esperó ¡Aaah! 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 ¡WTF! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Compras cuatro? ¡No te dijeron que compres! ¡Buena tarde! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Va, ya no encuentro fallas en su lógica! Bueno, ahí están las tortillitas ¡Y mi amigo Lengüita ya las compró! Dice, Marita aquí está esperando a las tortillas porque las vamos a comer ¿sí o qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mi amor! ¡Uuuuuuuu! Ya nos vamos nuevamente a Chan donde estábamos ya que ya nos vamos a la casa con lo que ya comemos y nos vamos porque ya es tarde ¡Estamos! ¡Imagínense que si hubiésemos venido con mi mami! ¡Mi mami ya! ¡Media horita! ¡Ya! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡La verdad! ¡Las cosas como son! ¡Porque van a mirar así! ¡Va! ¡De una! ¡Rapidito! ¡Te bañes y sales por la misma! ¡Hemos llegado, Che! ¡Pero miren el panorama, sea bonito! ¡Ay! ¡Se desee un poco! ¡Es el atardecer! ¡Aquí está la tortilla, Che! ¡Mmm! ¡Uhh! 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 ¡Está simple! ¡Está inteligente! ¡Bien inteligente! ¡Uhh! 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 ¡Con un dólar suficiente! ¡Está simple! ¡Pero que tiene una salsa dulcísima! ¡Uhh! 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 ¡Ya me voy, río, 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 río! Ya me voy Ya nos vamos Me voy aquí en el carro de mi amigo Tu sabes, un 4x4 No cualquiera anda en un 4x4 Un 4x4 Ahí estamos bien Ya nos vamos perruches por la cosa Tu sabes, la mascarilla para la protección ante todos Ese niño no carga Covid-19 lo dejamos Prevención ante todos Coronavirus No 3,2,1 Arranque 3,2,1 Arranque Cuidado Un hueca hay ahí Ahí viene un carro Cuidado el carro Dele Dele Chao lengüita Tu sabes Me encanta mi mascarilla Es la mejor que pueda ver La mascarilla de bebé La tuya tambien La tuya tambien Rosa protege Tu sabes Ya eso No 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 Acabo de perder mi moño Y mi liga Que la tengo desde hace un año aproximadamente Pero ya Hola Hola Oye Ya Ya Les comento que antes un niño Yo iba caminando y me decía Julio Rosa Y yo ¿Quién es? ¿Quién es? Y me alcance a ver y le dice Hola Y otra vez Ve La gente ya me conoce Perrucha Hola Me quedé así What the fuck ¿Quién era? Está caliente Uy no puede ser Ahí vamos para la casa Vamos para la casa Tu sabes Ya Aquí estamos grabando La putería Emosito ¿Cómo estás? Vamos la cosa Perrucha Me voy a decir que yo soy loco 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 Ay no Ay no Ay no Ay no Me voy a decir que yo soy loco Pero ya estamos cerca Ya creo que voy a dar por finalizado este video ¿Si o qué? Nos llegamos a la casa y le grabamos ¿Qué? Llegamos a la casa Ya estamos cerca Ya estamos cerca Ya está mi casa Ya Ok amigos Ya aquí vamos a la casa Que se me rebalan los choles Tu sabes Y aquí ya los grabo cuando estén en la casa Porque ya O ya mejor te inspiramos en el video Si ya Mejor Con esto finalizamos el video Espero que les haya gustado Que se hayan reído Y que les haya divertido este video Besos y nos vemos la otra semana Bye Claro feliz de ver ¡Adiós perrocha! ¡Adiós!